Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más. Sí, dímelo, Charlie, por Flagler y la 69 con artistas de esos que tú le perdiste tal vez el camino. Otros lo están siguiendo, pero siempre vamos a estar hablando de música, de arte y de cosas que te interesan. Dímelo, Charlie. Yo siempre empiezo agradeciéndole a todas las personas que toman un ratito de su tiempo ahí a las 5 de la tarde, se ponen a ver el programa, le dan like. Por supuesto, soltándole a todo aquel que no está suscrito, por favor, suscríbete. No te cuesta nada, es algo bien sencillito, le das al botón ahí y te suscribes, porque dada las estadísticas de YouTube, el mayor porcentaje de las personas que no ven no está suscrito. Por lo tanto, tienes que suscribirte, ayúdanos para poder seguir creciendo el canal, para que el contenido llegue a más personas. Y por supuesto, lo que te guste y lo que no te guste, lo dejes en la caja de los comentarios. Aquí tengo los nais en mis manos, pues si lo puedes ver, hoy no tenemos la mesa, hoy no tenemos nada, hoy no fuimos diferentes. Nais en mano y ya tú sabes, te puedes ganar estos nais simplemente compartiendo, dando like y estando suscrito al programa. Ya casi vamos a dejar el resultado, no, pero el 16, 17 por ahí, no sé, no estoy, 16 y 7, es el capítulo 20. Así que ya tú sabes, ahí unos nais de 2.000 dólares, valorados en 2.000 dólares. Como un locutor, como un locutor dijera de un comercial de la nais. A ver, dime. Eso no está en el guión. No importa. Con el suscrito y todo. Con todo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tenemos una súper oferta para ti, desde Timelo Charlie. Te puedes llevar estos Nike, R. Jordan, Travis Scott. Solamente por compartir, suscribirte, darle like a todas nuestras publicaciones. Porque con Nike y Dímelo Charlie, puede salir un verano en Travis Scott. ¿Viste? Eso fue improvisado. Tú sabes que ahí viene el comentario. Ah, eso estaba cuadrado. Tengo una duda. Si yo veo el programa a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, ¿tú no me vas a agradecer? Eh, sí. No, porque dijiste que tú nada más que agradecías a la gente que a las 5 de la tarde. No, pero bueno, todo aquel que lo vea, a la hora que sea, la gente que está en Europa, la gente que está en cualquier parte del mundo, que nos está viendo, por supuesto. Siempre agradecerles. Y la otra sugerencia, no engaña a la gente que cambiamos la mesa, la mesa se le quedó. Ah, bueno. Dejen el de caro ya. Entonces, vamos con los invitados, porque hoy está interesante el tema. Hoy vamos a hablar de música cubana, pero no solamente, aunque vamos a hablar de música urbana, vamos a hablar también de otro género muy cubano. Por supuesto que sí. Hoy tenemos dos invitados, dos. Hacía rato, bueno, creo que un par de veces solamente trajimos dos invitados. Y bueno, hoy tenemos dos invitados. Un santiadero y un habanero. Sí, interesante eso. Industriales y Santiago. La Conga y Ruge Leona. Paletino y Ruge Leona, para decirlo bien. Ah, sí. Antes que todo, buenas noches. Espera, pero no te vamos a presentar. Déjame llegar a un momento. No ponga esa parte de cámara. Esa es la parte de Santiago de la del Vítico. Ok. Con nosotros, Joward Saití y Ramón Álvarez. Ya tú sabes. Dime, ¿cómo está todo? Ramón perdió ese apellido hace rato. ¿Sí? Ramón Solando en Cuba. Por supuesto, Joward es acá, el del centro, y Ramón es allá, el de la esquina. El Santiago es aquel y el habanero es este. Tú sabes que uno pierde el apellido, Sere, cuando la gente te bautiza. La gente es el mismo público, el que te pone los nombres. Al final de la jornada uno trata de ponerse muchos nombres, pero eso no está en uno. Es como te bautiza la gente, Sere. Joward, Joward es tu nombre, ¿no? Joward. Joward. Estamos un poquito más pro, Joward, Joward. Ah, claro, Sere. Sere, todo el mundo me dice así. Porque entonces no tengo deseo de decirle a usted que por favor es Joward. Si es que cuando saco la portada... No, porque eso no es más pro, eso no es más pro. No lo mismo decir, no lo mismo decir. Oh, Joward. No lo mismo decir es Joward. Yo me quedo así, yo le digo, amigo, Joward. Ah, Joward. Y yo, ya, Sere, saca los fines. No lo mismo decir. Porque de Joward es Joward. Porque era un híbrido, Joward. Híbrido. Sí, lo dijiste ahorita. No, yo soy un híbrido. No, no, no. Esa palabra no salió de mi boca jamás. De hecho, ni en mi mente estaba. Tú eres natural de La Habana, ¿no? No, no, no. Yo soy de Santa Cruz, el norte. Ok. Mayabeca. Yo, mi papá es oriental. A mucha honra lo digo, porque mi papá es mi héroe. ¿Músico también? No, es como se dice, como músico frustrado, ¿ves? Pero no músico frustrado, que quiso ser músico, ¿sabes? No, que le gusta un instrumento y lo defiende bien, pero es ahí en el cuarto y echando el solo. ¿Qué instrumento es? El tres, mi hijo. ¿El tres? Y lo toca a la surda. Qué bien. Pero encima de todo eso, ¿tú sabes quién es amigo de mi papá? Coto, mi hermano. Ah, tremendo tercero. Oye, yo me acuerdo cuando los inicios de Coto, mi hermano, que ensayaban en el solar. Papi. Papi. Porque el tres se toca así, ¿no? No, el tres se toca como tú lo toques. Es como una guitarra. A la surda, porque normal, normal, me entiendes, a la derecha todo el tiempo. Claro, normalmente las cuerdas están a la izquierda, pero tú sabes, hay personas que por su propia comodidad, lo que hacen es que invierten las cuerdas. No, pero ahora mismo tú me pones las cuerdas a la surda y no me haces tocar, Ramón. Sí, ¿eh? No, yo lo que hago es virar la guitarra. Ah, ya. De abajo para arriba, entonces arriba y... Sí, ya yo, sí. Es como tú aprendes, ¿eh? Y no, me enseñó, me enseñó dos noticas, tres noticas un amigo mío que falleció, mi hermano, y San, chamaco, tocaba una guitarra con Easy Flores, papo. ¿Tú querías hacer música? Estuve en dos escuelas de la zona, me soplaron. Pero, pero, ¿qué será? A mí mismo, mira, la escuela de arte, yo empecé en quinto grado, mi hermano, y la escuela de arte no se podía empezar en quinto, se tenía que empezar en cuarto. Y a mí me hicieron una captación en Santa Cruz, el norte, mi hermano. Mi primo, Michael Manero, mi primo hermano, fue el que me enseñó los primeros palos a tocar. Una batería. Él es bailarín y baila. Y me enseñó los primeros palos esos, mira, para que tú veas, papá. Y yo le dije, papi, yo no estoy para eso, que yo lo que quiero hacer es policía. Escucha esta talla, mira esta talla, no te voy a mentir. Pero tú tenías que decir oriental, porque... No, 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 escúchame, no, escúchame, veo, no, veo, no, en serio. Yo quería ser policía, papi, porque oí a los policías. Yo los veía así, yo decía, boñón, policía, policía en aquel tiempo. ¿Entuve cuando la canción del patrullero? Yo quisiera ser patrullero, no sé qué. Sí, hacer eso. Ah, me imagino, por eso ahí está el problema. Entonces, entonces ya, mi papá y la gente me decían, compadre, si tú eres bueno para la música, métete para la música. No voy a ser pelotero. A esa hora hablé con un socio mío en Santa Cruz, ¿verdad? Que tenía rodillera y todo eso. Y un palo mal. Le dije, ¿a serio? ¿A mí todo eso? Compadre, ya te bobería, ¿para qué tú quieres todo eso? Howard, tranquilo que yo lo enredo con tape. Ya, yo era Villaya, ¿sero? ¿Tú te acuerdas de eso? Pequeños campeones. Mano, y Villaya, y Villaya. Y me decían, Howard Villaya no es surdo, pipo. Es derecho. Oye, tranquilo que esto es los episodios de mentiras. Déjame disfrutármelo, ¿sabes? Y ya después sí, ya como que vi como que una inclinación. Pues los grupos iban a Santa Cruz mucho, a los carnavales, y yo me subí a hacer. Oye, ven acá Ramón, saltando para allá rápidamente, rápidamente. ¿Cómo te empiezan esto de la música? Oye, la gente rápido, el que te debe conocer, te asocia por aquel programa de Sonando en Cuba, que fuiste como uno de los finalistas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Fuiste ganado? No, no, ganó. Se lo quitaron. Quedé en segundo lugar. Ahí ganó la orguinera, ¿no fue? No, no, fue Yulay, sí, una chamaguita. Ah, la flaquita, la flaquita. La flaquita, súper buena, súper buena. Sí. Eso, como que ya en el primer momento saben quién es el que va a ganar. Como que ya tú oí en el pasillo, o... O sea, no creo que sea tan así como que ya tienen un ganador. Simplemente ellos van viendo las cualidades de cada cantante y van sacando sus conclusiones, ¿no? Tú sabes que verdaderamente tiene potencial para llegar y defender una final que no es todo el mundo. Hay mucha gente que tiene talento, que canta bien, como por ejemplo, en mi temporada, todo el mundo cantaba, todo el mundo era bueno. Todo el mundo era bueno. Muy bueno, Jordano también. Sí, Jordano, mi hermano, que me lo llevó a Santiago después. Sí, sí, claro. Tú sabes, todo el mundo tenía un súper potencial, pero eso de ellos como coach saben quién es el que puede y quién es el que no puede llegar a la final. ¿Entiendes? Porque la final iba a ser un popurrí, tú sabes, una pila de canciones, iban a pasar por una pila de género. Y todo el mundo no tiene, no tenía el fuerte para moverse en todos los géneros. Entonces ellos saben, ellos sabían. O sea, no creo que sea cuadrado, ¿me entiendes? No creo que sea cuadrado independientemente de eso, del transcurso tuyo en la competencia. Cuando uno sale por algo es hacer. Los coach, no, es que los coach que estaban ahí, todos son estrellas. Estamos hablando de Jaila, Pablo Efeje, Magido Rivera. Estamos hablando de tres artistas que tienen una gran trayectoria. ¿Y estaba Pupi, no? No, no, Pupi no estaba en esa... ¿En ese año no estaba Pupi? No, no. Estamos hablando de tres artistas que tienen una carrera sólida de muchos años, que saben lo que quieren y conocen este mundo. Y saben quién tiene potencial y quién no. ¿Y te abrió la puerta el concurso? No, esa fue, sí, yo creo que esa fue la puerta que me... ¿Y cómo tú llegas al concurso? ¿Fueron a Santiago a buscar gente? Sí, a Santiago no, pero en Bayamo. ¿En Bayamo? En Bayamo. Eso fue algo repentino. Yo no tenía ni idea, mi hermano, para verte claro, de presentarme ahí. Tengo que ser franco, ¿me entiendes? Y nada, me embullaron, la familia me embulló. Agarré un carro a las tres de la mañana, con tremenda nota. Yo venía, no sé si de San Pedro... Ale, compadre, oye, compadre. Yo no me acuerdo, yo venía con tremenda nota. Yo sé que estaba matado y llevo de madrugada a la casa y me dicen, oye, Ale... ¿Y audicionaste ese día así como...? No, ese día no. Eso fue una película. Tírate para Bayamo, que empezaron las audiciones, eso no anda en Cuba. Y yo, pero, ¿y qué eso no anda en Cuba? ¿Qué cosa es eso? ¿Y eso qué cosa? No, al final, tomé la decisión de ir, mi hermano, y creo que fue la mejor decisión que me tocó. Una manera de tomar en mi vida, porque me abrió a partir de ahí, todas las puertas se me abrieron. Antes de irte ahí, antes de irte ahí, vamos a dejarle un momentito ahí, que tengo una pregunta interesante ahí. Bueno, creo yo que interesante, no sé qué empezarán ustedes. Viene ese momento en que te dicen, no ganas. Cuando uno no gana, yo tanto señal por tinta, tú sabes que eso duele. Claro. Sin embargo, viene un maestrazo de la música cubana y te dice, dale, que te vas conmigo. Exacto. ¿Quién es más? Alberto Álvaro. Ajá. ¿Cómo asumiste? No, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo asumiste? Esa noticia mala, esa noticia buena, y te sentiste entonces que ganaste o que perdiste. Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero. Y claro que nada, Pablito y Alberto te querían los dos, ¿por qué? Habla de eso. Bueno, Charón de Tirodaya. Sí. Pablo. ¿Pablito lo quería y entonces le dijo que no ganaba entonces? No, no, no. Pablo es una gente que yo quiero mucho, le tengo tremendo aprecio por las cosas que hizo y cómo se portó, tú sabes, cómo se portó conmigo. Yo siento que, te voy a dar claro, yo siento que yo podía haber llegado a la final y haberla defendido súper bien, aún diciéndote esto que te voy a decir, que no se lo ha hecho nadie. Yo pienso que en esa competencia yo no di ni el 50% de mis cualidades. Te lo digo porque a raíz de que salí del programa, que cogí la verdadera confianza, como se dice, en el escenario, en todo, ya como artista, que me sentía artista de verdad, me di cuenta que daba 120% más de lo que di en la competencia. Pero aún así, en ese momento, tú sabes, equitativamente comparando el nivel de todos los artistas que habían ahí, yo creo que yo podía llegar a la final. Y si no llegué fue por una decisión muy particular de él, porque yo recuerdo que en la semifinal, brother, yo canté dos géneros, yo canté dos géneros musicales, canté una balada y canté un son montuno con uno de los cantantes más cabrones que tiene Cuba, que se llama Calunga. Estás hablando de una bestia humana que para cantar con ese tipo, para cantar con ese tipo hay que estar bien. Y yo me atreví a escogerlo como cantante, porque tenías un comodín que podías cantar con él, un artista de tu preferencia, que tú quisieras cantar con él. Yo escogí a Calunga, era una bestia, estoy hablando de una bestia. Y mi hermano, y pienso que él viendo que yo me puse reto, que yo, tú sabes, me traté de superar a mí mismo, porque sin embargo la otra concursante cantó dos boleros. Estamos hablando que no salió de su zona de confort, no sé si me entiendes. Claro, perfectamente. Ella defendió donde se sentía cómoda. Y ahí es donde yo digo que yo merecía, a ver, es mi criterio, a lo mejor él lo ve de otra forma, y mucha gente lo vio de otra forma, pero ahí es donde yo digo que yo podía llegar a la final, porque incluso estaba afectado de la voz, y con todo eso, bro, me saqué el corazón, mi hermano, y canté. Él vio que yo podía hacer varias cosas, no me quedé en mi zona de confort, ¿me entiendes? Y él lo sabía, él lo sabía. Pero él te dijo verdad para que fuera para allá, para su orquesta. No, 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 no como tal, él siempre me vio a mí como, él siempre me vio a mí el potencial para yo crear mi propio grupo. Fíjate, desde esa época, yo era un desconocido, y Pablo ya veía en mí el potencial para yo hacer mi propia orquesta y hacer mi camino como solista, independiente. Él es como mi padrino artístico, yo no soy religioso ni nada, pero artísticamente fue mi padrino en ese momento, y aún lo considero así. Lo otro, es que lo de Alberto ya yo lo sabía desde el primer programa. O sea, yo no tuve que llegar a la final para saber que ya yo iba para Alberto. En el primer programa, a mí se me acercó la representante de la orquesta, y me hizo saber de que el maestro había puesto sus ojos en mí, en mi talento, y me dijo, lo único que tienes que hacer es concursar tranquilo, que ganes o pierdas, te vas conmigo. Yo, bueno, eso es lo que más me tranquilizó. Es que eso no es Juan, muchachos. Claro, sí. Que el maestro de la primera vez te diga, tú vienes. Eres tú, eres tú, sí. Jorgen, ¿cuál fue la primera oportunidad, cuál fue el primer grupo que te dio la oportunidad de tocar la batería? Es decir, que te llamó y te dijo, ven, que vas a tocar. Maité y la frontera. Maité y la frontera. Un grupo de Santa Cruz en Norte, que sonaba muy bien hacer. Tú eres santacruceño, tú eres fiel de ahí siempre. Ese es mi pueblo de pescadores, mi hermano. Ese es mi pueblo, ahí yo... Tu tierra, tu tierra. Esa es mi gente. Claro, hermano. Y cuando fuiste para Maité, cuando sales de ahí para... No, cuando no. Eso es una historia. Yo estaba en Maité y de momento voy para La Habana con mi papá. Y yo decía, serio, yo tengo que tocar para acá. Claro. Y me decía, compadre, está tranquilo, que tú no más tienes 10 años. ¿Quiere tocar a dónde? Oye, yo tengo que tocar para acá, que para acá es para donde está la verdad, mi hermano. ¿Tú tocabas con Maité con 10 años? Sí. Andrés. Con 10. Pero sí, finito, final. No te estoy hablando, normal. Que el que reemplazaba a los timbaleros ahí era yo. No, por ejemplo, tú vivías en La Habana y vivías en Santa Cruz y la frontera tenía que tocar hoy. Y te decían, no, ni venga, que no vas a llegar. Howard, ven. Papi, cuando a mí me amaban eso. Papi, yo conocí lugares en La Habana que en mi vida yo pensé que iba a conocer que ya no existen. Yo entré al Club Habana, cuando el Club Habana era una cosa... Te estoy hablando, final. ¿Con 10 años? Con 10 años. En La Casa de la Música de Galeano no me quería... De Miramar, porque en ese tiempo la de Galeano no existía. No me querían dejar entrar. Y Rodolfo fue el director y dijo, papi, si no entra como tú, tuvieron que dejarme entrar. Ese tipo me metió una cantidad de ropa arriba. Y gorra barrigue. Y yo, oye, espera tú, oye. Me decía, oye, eso es para que te ibas más grande. Más grande, papi. Esa fue la orquesta que a mí me refortaleció a querer ser lo que soy hoy. Esa. Tus inicios, claro. Y sellole a los hijos de los papines, Luisito Alexander, que es una cosa. ¿Y cuando saliste de ahí de esa agrupación, te fuiste a...? No, cuando salgo de ahí de Maité y la frontera, que empiezo a ir para la Habana, me empato con Michael Blanco y la Suprema Ley. ¿No era salsa para yo todavía? No. Todavía, güey. Era una onda charanguera así, mi hermano. Pero fíjate. Caballero, no quiero sonar arrogante ni nada. Pero fíjate. Como toca este niño que está aquí delante de ti. Tú me has visto. No es tocar más que nadie porque no quiero tocar más que nadie. Sino que yo quiero tener mi sabor mío, papi. Yo no necesito ser tan rápido como tú para yo brillar. ¿Sabes? Bueno, entonces cuando llego ahí, el timbalero no fue al ensayo. Michael me miraba así porque Michael es músico, músico. Para que no se vayan a creer una taza porque hay gente que... No, que si Michael no. Michael es músico, tronco de músico. Michael Blanco, mi respeto y mi admiración para él. Claro. Para que sepa. A ese niño le cerraron muchas puertas en Cuba. Una pila que ahora... Disculpen la palabra, yo estoy en los Estados Unidos y yo puedo hablar. Ahora son los que más le berrean a Michael. Para que Michael lo meta en 23 y que me hace. Para hacer cualquier cosa cultural la hay que contar con Michael Blanco. Y el chamaco se lo merece. Para que tenga una idea. Para mí, mi respeto hoy, mañana y siempre. Y nunca pude estar en Celsa Mayor porque cuando fui a estar... Ya había llegado uno primero que yo que toca también que es un animal. El paquito, el que tienen ahora. Ese chamaquito lo conocí en la Escuela Vocacional de Arte. En Cuba hay cada cosa, hermano, que tú te quedas así. Ve acá, la batería lleva como... Como lleva como compase y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, todo. Lleva compase, lleva corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Lo que pasa es que si tú lo sientes es más fácil... No, si tú lo sientes, papo, mira. Porque bueno, por ejemplo, ya tú vas a hacer el sonido con la mano, me imagino que sea... No, pero si tú puedes hacer el sonido, cualquier sonido, que si tú no lo llevas, no lo haces. Ni 100 años dejando tu carrera de esto. Tú te pones a estudiarlo y no lo haces porque no lo estás sintiendo. Te digo, mira, la música, mi hermano, la música cubana es algo muy grande. La música cubana es algo muy grande. Y es una lástima que en los últimos tiempos esté tan infravalorada dentro de los mismos cubanos. ¿Y por qué tú crees? Mira, yo no soy, mi hermano, yo no comparto la idea de que el reggaetón se comió la música cubana. Tampoco. Vamos a empezar por ahí. Yo no comparto ese criterio. Mucha gente te lo dice y es lo que se comenta en la calle. ¿Pero tú no crees que sea lo más comercial? No, lo que pasa es que cambia, cambia de generación, papo. Eso es lo que pasa. Yo pienso, mi hermano, mira, yo te voy a leer mi criterio, mi criterio. Yo pienso que los músicos cubanos, las orquestas cubanas se quedaron detenidas en el tiempo. No fueron con la... Se quedaron siendo duros. Claro, no se fueron, no se montaron en la ola, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú no te montas en la ola, mi hermano, te pasan por el lado. Pero además, aunque tú no lo haces. Si el reggaetón, la cumbia lo hubiera pasar por el lado, la bachata lo hubiera pasar, todo el mundo lo hubiera pasar por el lado. Es mi criterio. Mi hermano. Porque, mi hermano, lo que no se trabaja a nivel de tiempo y época se queda detenido, ¿me entiendes? Hubieron orquestas en Cuba que dijeron que nunca iban a colaborar con reggaetoneros. Es lo que te digo. Esto lo voy a decir públicamente porque no se puede dejar de reconocer una cosa con la otra. Pero yo siempre he querido, he admirado, he respetado mucho a Sergio David Calzado, mi hermano. Yo públicamente, ahora aquí, por este programa lo de todo el mundo, yo me disculpo públicamente con David Calzado. Porque yo no tenía que haber dicho lo que yo dije. Y, Charlie, tú me conoces. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Para que ponga el contesto? No, 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 no. Escucha, 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 escucha. No, tú estás haciendo la disculpa pública. No, no, no. Yo estoy haciendo la disculpa pública. Aquí todo el que me conoce sabe que yo soy un hombre, un varón. Y yo no tengo que hablar aquí lo que pasó porque el que me vio en el estado que yo estaba sabía de que yo estaba hablando. De hecho, las directas están. Yo pido públicamente, estoy pidiendo una disculpa porque verdaderamente David siempre ha sido mi ídolo, mi hermano. Yo fallé por un impulso. Los que me dan a mí que todo el que me conoce sabe que soy impulsivo fula. Pero yo soy una persona que sé reconocer cuando estoy mal. Y gracias por darme la oportunidad de venir a este programa. Y mi hermano, yo tengo que pedirle disculpas a David Garzado. Me disculpo en cámara que la gente me vea, que yo soy de verdad. No pienso tocar más nunca con él. Porque si digo la otra palabra que yo siempre digo, es para nunca más. Pero no tenía que haber hecho lo que yo hice. Porque un verdadero artista no hace esas cosas y menos en las redes sociales. Ven acá, Ramón. Tú que estás hablando de la música cubana. Pero tú no crees que las orquestas le cerraron las puertas a otras orquestas que venían naciendo. Como que había un monopolio que no dejaba que crecieran otras orquestas. 100% de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en una cosa? ¿En qué, mi hermano? ¿Cómo hablar? La mafia siempre ha existido. Y yo asistir. Eso no falla. Caballero es mafia musical. Escuchen lo que se está hablando para que después no... Sí, no es que sea, como digo yo, no es que sea, no es que sea una mala persona. Vacas sagradas, cosas así le decían, ¿no? Vacas sagradas. Es como le decían en Cuba. Vacas sagradas. Vacas sagradas, claro. Estamos hablando de... Sí, para no decir la palabra mafia. Claro, claro. Vacas sagradas. Haceres, yo pienso, mi hermano, que involuntariamente cuando tú llegas a un nivel, tú miras a la gente por encima del hombro. No, no puede ser así. Espérate, espérate un momentico. Ramón, tú no eres así ni yo tampoco, hermano. Está bien. A ver si tú me entiendes. Ahí discrepo contigo. La persona que hace eso, discúlpeme. Él está poniendo un ejemplo. Déjame ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. La gente que lo hace es porque siempre lo ha hecho y ahora aquí se está destapando. Claro, pero déjame echar una taja. Sí, mamá. Déjame poner una. Disculpa, mala mía. Déjame poner una. Mira, yo pienso, mi hermano, que a veces, mira, como mismo el dinero te cambia sin que te des cuenta, como mismo la fama, el poder te cambia sin que te des cuenta, no pienso que sean malas personas, simplemente que tratan de defender su monopolio, que es la palabra, y para que verdaderamente alguien logre colarse ahí es muy difícil. Porque no pasa solamente con la música cubana, pasa también con el reggaetón y pasa con todos los géneros, a oídos y por haber, ¿me entiendes? Bro, también, todo el mundo no es el que tiene buen corazón. Vamos a partir de ahí también, ¿me entiendes? Todo el mundo no es el que tiene el corazón y la voluntad de ayudar, de darle la mano a gente nueva, a talento nuevo, que tú veas que tiene un potencial al menos, que a lo mejor no está totalmente desarrollado, pero que tú le veas el potencial, y tú de tu posición le de la mano, y lo ayude, lo encamine, por lo menos. ¿Me entiendes? No es que tú metas a un músico de, qué sé yo, Jatibonico, en tu orquesta, pero tú ves que tienes talento, incentívalo. Oye, lo de Jatibonico no se lo cojan. No, hombre, no va a decir que hay un hambre. ¿Jatiboniquense? Vaya, que sea. Un espirituano. Vaya, de Santiago Cuba. De mi tierra, Santiago Cuba. No es que tú seas de Santiago Cuba, ¿me entiendes? Y que tengas el potencial, porque también en Santiago Cuba, me imagino que en otros lugares que no sean La Habana, existe la mentalidad esa de que La Habana es lo único, La Habana es lo más grande. La Habana, para tú ser, para tú triunfar, tienes que ir para La Habana. Verdaderamente, La Habana es la capital de Cuba. Están las mayores oportunidades. Pero te voy a dar claro, mi hermano, si tú tienes talento... Vaya para Miami. Es lo que yo pensé siempre. Si tienes talento, mi hermano... No pierdes a tu tiempo en La Habana, sigue para Miami directo. Úsala como trampolín. No, pero vas a gastar dinero en renta. Úsala como trampolín. Y ese dinero te da para la travesía. Pero mira, yo te voy a decir algo. Ahora hay patrocinador, pero en aquel momento... No, en aquel momento estábamos solos. Sí, yo te voy a decir algo y es lo que yo creo. Yo igual no tenía patrocinador. No, 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 no. Y es mi humilde opinión. Yo creo que... Mira. Hay dos cosas. Uno. El generón... El generón... El reggaetón le ganó la partida a la música tradicional cubana. Y segundo, la música tradicional cubana se descomercializó. Ajá. En Cuba. En Cuba. En Cuba. Y eso hizo... Lo que más se ha vendido de la música cubana era la música tradicional. Y eso hizo que se descomercializara en los otros. Porque al final, si tú te das cuenta, brujas se quedaron en el tiempo. Exacto. Es mi manera de pensar. Señores, no solamente en el tiempo, también desde un punto de vista económico. No es lo mismo mover una orquesta que mover un pequeño formato como esto. No, es que el problema es ahora mismo. Acuérdate que la música esta que ustedes hacen, la salsa, la timba, el nombre que le quieran poner, tiene que ser con instrumentos en vivo obligados. Claro, claro. Y ya la música, reggaetón, música cubana, como la quieras, los instrumentos apoyan. Pero apoyan una música que ya está hecha básicamente en la computadora, no sé qué. Tú vas a una gira y ¿quién te lleva? No sé, la percusión o los instrumentos de viento. Pero no se muevan una orquesta. Eso es en el caso de un avión entero. Ahora mismo. Eso es en el caso de los reggaetoneros. No, escúchame. ¿Me entiendes? Las orquestas, ahora mismo, no hay una orquesta que está yendo a Perú. En formato completo. No. Los cantantes le ponen músicos ahí. La única orquesta que he visto que va con todo el mundo es Michael Blanco. Michael Blanco. Sí, sí, claro. Pero mira, a ver, mi hermano, para responder la pregunta. Yo pienso, mi hermano, que es... Oye, qué rico es hablarle entre hermanos. Claro, y rico y sin nada. Y con otros hermanos que están viendo por allá también, que son músicos, artistas. Y saludos a todo el mundo. Y si tú no eres músico, artista y te interesa el tema, tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, compartir. Por lo menos aprendes un poquito, que es la idea. Mi hermano, hacer, te voy a dar claro, la música cubana no se ha muerto. No, así es. ¿Quieres que te diga más? ¿Quiénes son los que están ganando Grammy? Sí, ya sé. Los soneros. 2023. ¿Quiénes están ganando Grammy? Esa es mi pregunta, mi respuesta. No, no. Y mi pregunta para todo el que piensa que el reggaetón... Y hacer lo que pasa es que no le siguen. Espérate, que el reggaetón se comió a la música cubana. Además, yo creo que el disco más importante que ha vendido Cuba en los últimos años, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando? Buena Vista Social Club. Ha superado todo, nadie ha superado todo. ¿Quieres que te diga más? Cuba. Tenemos un error, los cubanos. Cubano, los cubanos. Tenemos el error de que somos muy... Tú sabes. De la tendencia. Ajá. Nos vamos con mucha tendencia, pero además somos de mente cerrada en el sentido de que... Por ejemplo, mira, la juventud de hoy, lo único que no sube es música reggaetón y urbana. ¿Me entiendes? Que tú te encuentres un chamaco, que tú te encuentres un chamaco que verdaderamente le guste la música cubana, tradicional, Dígase la Trova, Bolero, El Son. Eso es muy raro en esta época. Sigue lo que va a ser músico. Sigue lo que va a ser músico. Sigue lo que va a ser músico. Claro, claro. Si le gusta la Trova o eso, persigue lo que va a ser actor o alguna otra cosa. Porque, mi hermano, es que nos vamos con la tendencia. Claro. ¿Quieres que te diga cuál es verdaderamente lo que creo? Perdimos la identidad. Ajá. La identidad de defender lo nuestro, mi hermano. Porque Colombia defiende su cumbia, papi. Dominicana defiende su bachata y su bambou. No sé si me van a entender. Los cubanos creamos una música demasiado fuerte, demasiado internacional, demasiado cabrona, que todavía no muere. Pero también yo pienso... No muere ni va a morir. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad. A mí el artículo, es decir, a gusto personal mío, a mí siempre me gustó la salsa, por ejemplo, más la boricua que la cubana. Tú sabes por la única cosa que me gustaba más la salsa boricua que la cubana. Que en la salsa boricua todo el mundo suena armónico. Claro. Todo el mundo suena a un nivel. En la salsa cubana los metales quieren ir por arriba del baterista. El otro quiere ir por arriba del cantante. El otro quiere ir por arriba del... No me escucho, no me escucho. ¿Me entiendes? Y al final, es una locura, bro, bebé. Es una locura. Entonces tú lo que sientes... Te digo la verdad, lo que más resalta en la salsa cubana son la percusión. Todos los timbales, la batería, no sé qué. ¿Puedo hacer un paréntesis rápido? Ajá, sí, sí. Quería aprovechar el momento para decirle que vamos a estar el viernes... 13. 13 en... En Fresibar. Fresibar. Sí, sí, el caneca me lo manda. Todo el que pueda ver esto, caballero, vamos a ver. Bueno, viernes 13 es hoy. Viernes 13, hermano. Es justamente cuando sale este capítulo, viernes 13. Ah, ah. Es viernes 13. Entonces, caballero... Te diría más sugerente. El programa empieza a las 5. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde te da tiempo suficiente para ver, mirar el programa, analizarlo, ver la sabrosura tan grande que hay aquí, cómo fluyen las cosas. Y los esperamos. Vérate, Cere, no, no, no. Si se trata de promo, yo voy a ver promo, Cere. Oye, en lo que Ramón Buscadillo... Yo también pienso, tú sabes, que los medios influyeron mucho en el deterioro de la música que... O sea, del tema que está hablando Ramón. ¿Por qué? Porque fue excesivo el nivel de ese tipo de música en los medios de comunicación masiva en Cuba y tampoco daba la posibilidad de que los artistas, o sea, las grandes agrupaciones pudieran grabar al nivel de demanda que los medios habían puesto. Tú mirabas cualquier programa, ahí estaba. Tú escuchabas la radio y era... Tú sabes, aflojando salsa otra vez, hasta hay una canción de Habana Abierta que lo dice. Claro. Y llega el momento en que eso saturó a la gente. Porque si tú te tiras para los 90, eso era fiebre. Nadie pensaba que hubiera un popsito, ni un... No, 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 no. Era eso. Pero ya después fue demasiado. Y como tú tienes el nivel de producción sin... ¿Cuántos estudios habían en Cuba en aquella época? Sí, muy poco. Como para tú poder mantener ese movimiento. Cuando empieza la música urbana, ¿cuánta gente cambia en un estudio, señores? Cuando empieza el reggaetón, ¿cuánta gente cambia en un estudio? ¿Va el solo, el cantante, no sé qué, con el tipo haciendo en un cuarto, con un micrófono? Y la producción se hizo mucho más veloz y se movía, se movía, se movía. Mientras todavía, para tú grabar con una orqueta, tenía que pasarte una gran cantidad de tiempo. Claro. Ya, porque tienes que tocar los metales por un lado. Son muchos elementos, muchos elementos. Y esa gente te podía producir un tema semanal, brother, porque era uno solo... Un tema semanal, no. ¿Quién aquí era lo que cantó? ¿Quién, quién? De lo que ahora mismo están aquí pegados, me va a decir a mí que nunca cantó en un estudio con cartón de huevo, o en el cuarto de su casa, o en el cuarto de la casa, no sé quién. Eso siempre sí. Eso tú no lo podías hacer con una orquesta. Claro que no. ¿Y tú tocaste con Jacob? Sí, compadre. Entonces tú también tuviste... Oye, pero ustedes están iguales, ¿no? Porque este también empezó con la música urbana, con el reggaetón que está diciendo. Y ahí vino una pregunta. Y ahora es una parte de mí que está desahogada. Y la pregunta es yo, igual. ¿Tú tocaste con Jacob y dice yo, igual. Sí, compadre. No, no, escúchame. Es como que... Sigo. No, acere, no, no. Te dije sí, compadre, porque estaban hablando y yo... Y de momento te me viras, Pau. Ya me cogí, te dejé la bajada. No, pero sí, acere, tuve la posibilidad de tocar con él. Pero yo antes que eso, yo... Papo, yo me metí en el cabaret nacional. Yo tocaba con Farándula y Explosión Habana, con Will Day, con Harrison, con toda esa gente. En el cabaret nacional los domingos que se ponía eso, sí, mira. Hacían como eso de un... Un torten. Algo así. Pero siempre, era siempre, muchachos como 15 artistas, a cantar una canción. Todo el mundo quería cantar a hacer. Y tú le tocabas... Yo... Era una sola agrupación para toda esa gente. Yo empecé, no, no, yo empecé ahí cantando, supliendo al yunti, que se había ido de Explosión Habana. ¿De Dairán? No, el yunti, sí, de Dairán. Y cuando el yunti se va, yo le iba a Farándula, papi, méteme a mí, que yo voy a echar la voz esa. Esa voz que tú estás sintiendo en la grabación, yo la voy a hacer. Me decía, ah, sí, tú estás loco. Ya, ¿qué? Y yo, papi, déjame. Mi hermano, cuando ese hombre me dio... Yo me sabía todos los temas. A ver, yo no soy... Vamos a poner reparteros, así como se dice, ¿no? Ya, Ramón. Dale, dale. Sandy sabe mucho de mí, déjame decirte. Oye, y... La pregunta es para los dos, pero bueno. Primero yo, güey, y después Ramón. ¿Cuál fue la primera canción de reggaetón que tú oíste? Ah, ya. ¡Cubana! Es decir... ¿A qué no hace falta que le pregunte? No, no, a que le dé la tierra. A la pregunta. La primera canción que llegó a tus oídos. De reggaetón hecho por cubanos. Por cubanos. SBS, papi, de sobra una cosa final. Creo que era chupa, 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 piruli. Papi, tú sabes cómo se ponían la gente con eso. Pronto, pronto vamos a tener... Otra época, mi hermano. ¿Y tú, Ramón? El guay, el de la trencita. Ajá. Hay uno que creo que está viviendo acá. ¿El guay no era de cubanito? No. Él dice el guay. Oh, el guay es... Le decían... Sí, le decían el guay igual. Sí, sí. Porque está el de cubanito también. Sí. No me acuerdo bien, pero... Ese chamaco vive atrás de la 2100. ¿La 2100 qué es eso? Eso es una unidad militar que está en Cuba. Yo sí tuve que pasar el servicio, papi. No, no sé. ¿Era voluntario, no? ¿Era voluntario? ¿Voluntario qué? ¿El servicio? Papi, tenías que ir sí o sí. Era obligatorio. No, porque yo lo pasé obligatorio. A obligatorio uno a todo el mundo. ¿Tú vas a voluntario o obligatorio? A ser, me ha traído la mejor entrevista del mundo. Pero no es mentira, papi. A la mejor entrevista del mundo. Pero no es mentira, papi. Mi llamado fue el 40 y medio. El 40 y medio. ¿Y qué es el voto? 38 y medio. Papi, usted también. No, no, no. Papi, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, papo. Yo no tengo ningún problema. Yo estaba en la 2100. Y yo me fugaba por atrás para llamar a mi mamá. Por una calle ahí que había por ahí. Yo caminaba por ahí. Había que hacer. Yo no hacía nada. Yo paraba en el calabozo todo el tiempo. ¿Porque eso era una prisión? No, papi. Es una unidad. Claro, ya. Te entendí que te mandaban para el calabozo. Es una unidad y ahí a pasar el servicio. Ese es ese. Y, mi hermano, yo te puedo decir que soy afortunado. Porque yo sí me jamé los inicios de lo que es la música. Esta música urbana, como le dicen en Cuba. Yo sí me lo jamé completo. Marcarajitra, mi hermano. Yo me acuerdo de esa gente. ¿Tú estabas ahí ese día? ¿El día que la cantaron por primera vez en el Ateneo? Yo no recuerdo si yo fui, mi hermano. Yo sé que... Yo no sé si fue... Coño, en Heredia. Tú lo viste en Heredia. Ya esa no fue la primera vez. Eso no fue la primera. Eso fue después. Ya habían pegado. Ya habían pegado. Noche de lluvia y estaba No Voy a Llorar Ya. Exacto. Ya ellos tenían ya esas talleas. Pero yo sí escuché Marijuana cuando salió. La primera canción que yo recuerde... ¿Quién es ese? Pensaba también que era Puerto Pequeño. No, no. Se llamaba Malta Registrar el Grupo Santiago. ¿Tú pensaban que eran panameños? No pensaban ni que eran Santiago. Y en San Luis había otro grupo. En San Luis... Creo que era San Luis o Camino. No sé. Yo sé que había un grupito también por allá. Que esos chamacos de Cere cantaban que no parecieron. Sí, de Cristo. Listo, por ahí. De San Luis, una cosa así. Llámame Leo Factory, que seguro que era un vecino de ellos. ¿Cómo se hace? ¿No te acuerdas de esa gente? Sí, pero esa gente fue mucho... Sí, pero... La pura de Miguel Pérez, de esa gente. Sí, cuando... El médico. ¿Cómo se llama el Grupo Yelín? Cosa Nostra. Toda esa onda por ahí. Porque eso es muy lindo, bro. De verdad. Sí, bueno, porque este fue... Este sabe. Hay otro también que no se puede dejar de mencionar. Que se lo estaba diciendo, creo. No. No fue usted, me parece, pero... Que estaba hablando yo de... De Johanny Stahl. Sí, pero Johanny Stahl es más pagado. Sí. Johanny Stahl hizo... No, Johanny Stahl es más pagado. Sí, sí. Johanny Stahl es más pagado. No, no, no. Mucho más. Sí, 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 yo tengo videos aquí. Déjame explicarlo. Sí, Johanny, muchachito, todavía tiene la pañoleta y eso. Déjame explicarlo. Mira, Johanny Stahl es más pagado. Johanny Stahl tiene la pañoleta y todavía en cualquier momento le dan José de London modelo componiendo la hechuga. Johanny es mucho más pagado en Orlando de los inicios. Oye, Johanny, mi hermano. ¿Tú sabes? ¿Me entiendes? Yo me excedo las corrientes. ¿Tú lo viviste? ¿Cuándo tú estabas en Instructor de Arte? No, no. Todavía no había entrado. Yo oí los inicios de Sandy también hacer en el... Cuéntame los inicios de Sandy. Johanny, ven acá. Me voy a dejar un pausa ahí. Quédate ahí mismo. Johanny, háblame de una experiencia que tú hayas tenido en vivo. Que a Ceres te había pasado algo full a la que tú yañó. Ya que yo dije, ahí dio. Muchacho, en la charanga forever. ¿Qué te pasó? Mi hermano se me rompió el parche de bombos. Ah, lo que se toca. Mira, eso lo sabe pasar. Paján es mi amigo, mi hermano. Un conguero que me respeto. Paján sabe eso. La gente las pobre. Bueno, me pusieron bombo de palo. Mira. ¿Qué le metiste? ¿Qué le metiste? Mano, estaba yo, va, normal. Y se me rompe el parche de bombos y diciendo, ay, a Ceres, y ahora. Y veníamos a tener el miramar. Y yo, ¿y ahora? ¿Y entonces qué hiciste? ¿A la mano ahí? No, espérate. Había un DM5. DM5 es una pantalla, no sé, mucha gente sabe. Es la pantalla que traen las baterías eléctricas. Tú sabes que eso, los tambores no suenan, pero del golpeo suena, suena por aquí lo que tú quieres que suene. Y eso lo tenía el bombo. Y yo dije, no, pero no sé, no, tranquilo, que ya resolví el problema. Cogí un tablón. Una tabla de Playbook. Y la puso ahí adelante. Y leí al sonidista, papi, lo único que te voy a pedir es que me des un poquito de bombo en la referencia, para que no se sienta vacío la jugada. Muchachos, yo empecé a tocar con la tabla esa y aquello, son nada más, papá. Se subió el conguero de Gandhi. No sé si un negrón en él fue el tom, papá. Oye, déjame tocar y le dije, ven. Mírale, ven. Papi, cuando ese niño hizo así, hizo así que él vio lo que había en el piso. Bueno, ese fue el que me puso bombo de palo. Mano, no podía. Fíjate, me dijo, coge, 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 coge. Ya no te puedes imaginar cómo andaba. Vean acá, Ramón. Yo conozco a uno, pero tú también lo conoces, tú también lo conoces. Que llegamos a trabajar y él duro sin la baqueta. Y empezó a buscar a ver si había un palo de alguna mata para tocar. Ay, misericordia. Y la esposa de Ernestico Copelita, el humorista, le dio la escoba. Partió la escoba y con el palo de escoba tocó aquello. Hay que resolver, Pablo. ¿Y es que la batería con lo que tú toques suena igual? No, Aceres, no suena igual. No suena igual porque... Estamos hablando ya de un aprieto. O es con un palo de escoba. Aceres, Aceres, mira, mira esta talla. A mí me pasó una cosa, mi hermano. ¿Qué te pasó? A mí me pasó una talla en Baracoa, mi hermano. Mira, yo pinchaba con Nibardo. Suena cubano. Mi hermano, nos vamos para Baracoa, Aceres. Carnaval de Baracoa, una talla riquísima. Nunca había ido. Y cuando estaba en Baracoa, papi, aquello partido, así, un área que estaba en el malecón. Ahí pone una tarima, en el malecón de Baracoa. Y me cogen y me dicen, Aceres, es una competencia de baile. Ya, suben poca gente, empiezan a bailar y forman tu película. Y empiezan a subir muchachitas. Y teníamos unos chupachupitas esos, unos chupachupas, unos caramelitos con figuritas para regalarles. Se bajan las muchachitas. Entonces, ahí un chamaco. Yo me asusté. Yo dije, no, el trapito y el pupito de agua. No, hay un chamaco. Hay un chamaco, parece que él es muy popular. Tiene, el chamaco tiene, parece que tiene sus problemitas. Viste, vamos. No, para hablar claro, el chamaco está fundido para la p***. Loco, 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 que el tipo que más baila en el mundo, el tipo no ha asustado a la orquesta y el tipo está dando cintura. Un chamaco, el público, uno. Y me sueltan al demonio ese en la tarima. Y me dicen, ahora tienes que, va, busca otro para que baila con él, que ese chamaco es famoso aquí. Mi hermano. Nadie quería subir. Nadie quería subir. Obvio, sabes que el tipo es pisa. El tipo era el mismísimo demonio. Claro. Que me dijeron a mí, no, no, no. Y a la gente, el público, todo, 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 todo. Ay, Dios. Caballero, pero es que yo soy cantante, yo no soy bailarín. No, 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 una competencia y ustedes dos. Y el que pierda hay que regalarle algo. Compadre, conclusión, me tocó hablar con el b*** aquel. Y tuve que regalarle mi camisa. Le regalaste la camisa. Y me quedé sin camisa. ¿Tenías más? No tenía más. Fue una gira de un solo día. Te estoy hablando. Y llegaste sin camisa. Que he pasado el frío más cabrón de toda mi p***. Después de decir eso, ¿cuántas cosas más te dio Dios a ti? Una pila. Gracias. Te escuché aquí, defendiendo a Capio Espada la música cubana, la música tradicional. Sin embargo, tus principios están en el reggaetón y la música urbana. Ajá. Sí, señor. Te puedo decir, mi hermano, que te puedo decir que mi inicio como tal fue la música cubana. Porque yo vengo de un hogar. Mi hogar siempre fue musical. Mi papá es un súper músico que todo el mundo lo conoce, Santiago. Y en muchos lugares. Un súper bajista. Y mi formación fue en la música cubana. Él tocaba, tocó muchos años en la orquesta sonora Huracán, en Santiago. No, él ha tocado con todo el mundo. Mi papá es una bestia. Ese, ese, el tuyo es tu héroe. El mío también es mi ejemplo. Esa es mi bandera, mi tanque. Mira, mi hermano, nos parecemos tanto que nos detestamos. Mi hermano, mira para acá. Pero siempre es lindo y seamos por los padres. No, y decirlo es bueno. Papi, cuando yo salgo de la escuela instructoria de arte, que fue donde nos quedamos. Cuando yo salgo de la escuela instructoria de arte, yo empiezo, paso el ejército, el obligatorio. ¿Me entiendes? No es voluntario. ¿Me entiendes dos años? No, pasé uno a ser. Ah, tú eres diferido. Me fui en coche. Paso mi año en el verde. No le voy a echar los ojos, oíste. Tú jala tesora. No, yo fui a ley y fui preso tres veces para el seis y me puse igual con una carabela. Te hago un anécdoto de el verde, que te va a gustar mucho. Claro. Bueno, a mí me ponen, porque tú sabes, yo siempre fui a los ojos y fui. Yo me hago en serio. Me ponen, me ponen de jefe de batallón, soldado. Estamos hablando de jefe de esto, el soldado con más, con más, con más, con más power. El jefe lo que llamaba, dijo, eres tú. Porque yo era el único músico que había ahí. Yo hacía lo que me iba a dar. Y me dijeron, Aceres, te voy a dar más poder. Ven, coge. El tipo en sí quería que yo fuera militar, que eso conmigo es por gusto. Vamos a dejar el pomido. Sí, sí. Claro. Yo era a punto de decirle, efecto de estudio, hot water. Coño, Aceres, habla bien. Disculpa, me gustó. Me tiendes loco. Coño, mala mía, Aceres. Ven, dame a ayudarte, ven. Ya. Ya, mala mía, Aceres. Vamos a ponerlo para acá. Mira. No fue mi intención. Y me ponen de jefe de batallón, soldado, Aceres. Aceres, yo no soy militar. Yo no estoy creado en eso. Yo no sé nada de eso. A mí, nunca me habían explicado que tú no le puedes decir viva en Cuba. Mira esta talla. Tú no puedes decir viva Charlie, viva Sandy. Ay, yo. Porque eso es contrarrevolución. Eso es una locura. ¿Y qué tú dijiste? Aceres y cojo al teniente coronel de la unidad. Va, hacemos un acto, va, bam, bam, bam. Y cojo en pleno, todo el batallón formado, Aceres. Y digo, viva, no sé qué. Viva, no sé qué más. Porque me dieron una de eso para que echar a la talla, ¿no? Tienes que decir esto. Pero cuando se me acaba el guión, yo me quedé embullado y digo, viva, jefe. Viva, viva el teniente coronel de la unidad. Así se llama el control. Por poco. Ese hombre quería que se lo trajara a la tierra. Coño, me quitan la caja de pollo. Me van a matar porque yo no sé nada de eso. Y le digo, ya yo estoy diciendo, viva, un poco de cosas. Y miro para el tipo y lo voy a ver y le digo, viva el teniente coronel de la unidad. Y cuando, chacho, todo el mundo, oye, a Aceres es una historia, mi hermano, que no te voy a explicar. Aceres. A ver, a ver. Oye. Por poco me matan. Por poco conozco ese y ese. La conversación está muy, muy amena. No me has respondido. Y está, qué cosa, miro. No me has respondido todavía. ¿De qué? ¿De la música urbana? Claro, sé. ¿Que él empezó en la música urbana? Que sí, ya le dijo que sí. Pero si empezó por ahí, ¿qué hace? No. ¿Por qué ahora defiende la otra? Claro, claro. Y defendiendo la otra, ¿no volvería a ser música urbana? Te dije que vengo de un hogar de músicos, ¿verdad? Ahora, mi información siempre fue la música urbana, pero tendencia al fin, me gustaba la música urbana. Y cuando salgo el verde, me llama Havana, ¿te acuerdas, Havana? Sí. Johnny. Johnny Metralleta. Johnny Metralleta. Serio, un saludo para ti, mi hermano, te quiero mucho. Un improvisador increíble. Sí, 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 una bestia. Que Dios le dé suerte para que ese muchacho algún día pueda cumplir su sueño, porque ese chamaco es de la, él es de la camada de los primeros. De los primeros, sí. De los primeros. Él es exhalado, ¿no? Él es exhalado. De la capital. De la capital de reggaetón en Cuba. Él es de ahí. Ese chamaco, la combinación. La combinación, sí. Se llamaba ese. Tú le cambiaste la combinación a el meneo. Haceré, estate quieto, mon maravilloso. No, no, porque después, después la van a iniciar con la combinación. Bella, qué mujer tan bella que me conquistó. Todas esas canzucitas eran fresas, eran cositas ricas que les gustaba a las muchachitas en ese tiempo. Y a mí me gustaba hacer. Y yo decía, me gusta la música cubana, pero me gusta esto. Y cuando el chamaco me llama, no lo dudé, le digo, me voy contigo. Y me puse a cantar. Claro, o sea. Una pila de años con ellos, haceres. Hicimos una pila de proyectos. Hicimos la combinación, que ya era un proyecto ya formado. Se había ido el otro cantante y de la combinación pasamos a los tres de acá. Que fue un grupito también a seres urbanos, que en Santiago dio mucho de qué hablar. Tuvo una buena época. Bueno, tuvimos la suerte de ser uno de los pocos grupos en Santiago. Yo creo que el único, ¿verdad? Que teníamos un patrocinador. Ajá. Yo creo que éramos los únicos. Un manager. Eso no lo tenía nadie en Santiago de Cuba. Yo me acuerdo que cuando fueron al programa, dice, pucho, no, mi manager. Y yo digo, ¿de qué estás hablando este? Pues sí, broma, se salió al aire y todo. Y entonces entró el manager. Estamos hablando de un socio que vivía aquí, en la Florida. Él es artiano, pero el chamaco, él estudió en Cuba, en medicina, ¿verdad? Pero el chamaco se graduó ahí y se enamoró del mundo cubano. Y él tenía vida en Cuba, familia, de todo. Y le gustaba esa música. Y creamos el proyecto Los Tres de Acá. Él era el patrocinador. Él patrocinaba los videos, las producciones musicales, todo. ¿Me entiendes? Fue un proyecto muy lindo, ¿verdad? Que yo pienso que pudo haber llegado a más. Si no hubiera sido porque no había muchas cosas claras. Y no se habló claro al principio. Porque también había muchas divisiones de opinión. ¿Me entiendes? Y conclusión, ese proyecto murió antes de nacer, como digo yo. Por ese tipo de cosas. Porque era un proyecto extremadamente lindo, con canciones lindas. Hacíamos música urbana. Buenos videos. Sí, buenos videos, buena producción. Charón. Charón Lata fue usted también ahí. Charón, Charón fue, tú sabes, también parte de eso. Porque Charón hizo muchos videos. Pero hubo muchas cosas. También la juventud, la inexperiencia. Yo creo que hubo muchos factores que jugaron a que ese proyecto muriera. Pero después de ahí hacerle, dije, esto no es lo mío. Voy para lo mío. Voy para lo mío, de verdad. Y por el viejo mío hacerle. El viejo mío me dijo, eso no es lo tuyo. Tú vas a triunfar el día que tú le das a casa a tu papá y te vayas para la música cubana. Ya tú alcanzaste la madurez, la madurez musical, ya tú no eras un chamaquito, ya tú puedes defender ya un orquesta. Tú tienes las cualidades. Mi hermano, y así lo hice, empecé a cantar con orquestas en Santiago de Cuba. Con muchísimas. Con muchísimas. Verdad, agradezco mi paso por todas las orquestas esas. Porque cantar en todos los carnavales hoy y por hablar en todos los municipios es lo que te enseña. Olvídate de la escuela. La escuela no te enseña. Chacho, en esos carnavales no es que tú vas a parar una hora y media. No, no, no. No, Charly, que es por gusto. Pues la conversación está... Lástima que ya el director nos está mandando a cortar. Yo creo que ustedes tienen que... Director, le pasó una última pregunta a yo, güey. Randy Marcon, tú y Julián. El mismo instrumento, tú pasaron por la misma orquesta. ¿Qué tal las relaciones? Hermano, yo en realidad, yo con Randy, yo siempre me he llevado... De hecho, él tiene una tía en Santa Cruz del Norte, que se llama Amparo. Yo con Randy nunca he tenido nada. Una vez sí tuve como especie de un celo. Pero no es algo de personal ni esa bobería, ¿entiendes? Cosa de inmadurece, ¿no? Un celo que yo decía, coño, pero... Hacer el tipo que va ahí soy yo. ¿Por qué él? ¿Sabes? Si yo voy a tocar lo que está ahí, pero final. Porque lo vengo estudiando desde que tengo nueve años. Entonces, no, yo con Randy no tengo... De hecho, más nunca... La última vez que Randy y yo nos vimos, me acuerdo que... Que estaba yo tocando en la Casa de la Música casualmente con la charanga Forever. Y él fue, va, y ahí me tomé una foto con él. Coño, mi hermano, coño, qué bien hacer ya, ¿entiendes? Pero yo siempre supe y yo siempre decía, yo voy a entrar ahí a hacer... ¿Y Julián? ¿Y Julián? No, Julián... ¿Nunca te amantó en el Yari? No, con Julián, con Julián yo tengo... Ya no las mismas relaciones que tenía antes. Pero no deja de ser el niño súper prodigio de Cuba. Y nada, yo, hermano, lo que pasa es que yo soy una persona radical. Este país sí me enseñó a ser así. Tú me la haces, más nunca. No tengo nada en tu contra. ¿Ves lo que te digo? A ver, ¿me entiendes, mi hermano? No tengo nada en tu contra, pero tú y yo no tenemos más nada de qué hablar. Ni cruzar un pie, un zapato. De momento, levanta la cabeza y me ve y me dice, oye, ¿qué voy a hablar, tío? Oye, ¿qué voy a hablar, mi hermano? Pero te saludo con amor para que tú sientas que yo no te estoy saludando ya por obligación. Nos vimos casualmente, me saludaste y te saludo. O de igual manera te saludo yo. Yo no vivo eso. Con uno ya no me llevo. Y el otro hace años que no nos vemos. ¿Sabes? Ni hablamos quizás, ni nada. Nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada por dentro negativo ni nada. Oye, recuerden suscribirse siempre, se los pido. Sí, caballeros, suscríbanse y denle a la campanita. Suscríbanse, rápido, rápido. ¿El Instagram tuyo cómo aparece? Mi Instagram es Howard Saidi, es decir, J-O-W-A-R-S-A-I-D-I. Así me encuentran en todos lados. Sigan ahí, ustedes saben, a Howard y Ramón. Ramón Álvarez, oficial. Ramón Álvarez. Ramón Álvarez. ¿Todos juntos? Sí. ¿Todos juntos? Sí, eso. Y ya tú sabes, recuerda tú que estás ahí, por supuesto, seguir a los artistas, seguirnos a nosotros. Mi Instagram va a estar apareciendo por aquí. Yo creo que Charón, que cuando yo hago así, Charón ponga el Instagram. Ahí. Que no se va en el cuadrito. Sí, porque él lo pone por aquí, lo pone por aquí, lo pone por aquí, lo pone por aquí. Aquí. ¿Puedo decirle una última cosa? Claro. Claro. Espérate, el Instagram de Sandy, aquí. Ahí. Con mi número, ya sabes, que me puede llamar también. Y el Instagram del programa, porque recuerden, lo mismo de siempre, en el primer post de este capítulo, el primer post promocional en Instagram, el que más comente, 50 dólares. Catch up or sell. Y tú siempre recuerda que la vida se comprende de ciclos. Hay que saber cuándo cerrar uno y empezar el otro. Dímelo, Charly. Aquí estaremos. Gracias, Charón. Gracias. Gracias. Gracias.